Hay que pinchar en ese micrófono. Ya lo sabe, ya lo sabe. Hay algunos que tienen la cámara también apagada. Sí. Marichu, Mari Carmen, Lucía. Ahora tienes el micrófono, pero apagado. Natalucía. Sí. Marichu. Pello, Gister, no sé quién es. Y Natalia aparecerá de un momento a otro. Ah, ah. Natalia. Sí, ahora conviene que se nos vean las caras luego en la exposición. Igual no es tan importante. Y sí luego en el debate. Luego en la exposición igual es mejor apagar el micrófono, por si acaso. Sí, los micrófonos sí. Todos en cuenta. ¿Quién hablando? Sí, porque nos pueden llamar por teléfono o lo que sea para que no haya ruido. Eso es. Ricardo, mira, tienes abajo... En el centro. En el centro abajo. No. 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 Gracias. 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 Ahora, ahora. Ahora creo que ya está. Ahora me oís. Sí, sí. Bueno, por fin. Ahora se ha puesto en blanco. Se ha puesto en blanco ya el micrófono, por fin. Sí. Ahora tiene que... Ahora qué tengo que hacer? Darle al RF. A la imagen mía donde pone Ricardo Franco. No, abajo del todo. Y baja hacia atrás. Ahora. Ahora. Ahora, ahora. Perfecto. Ya está. Bien. Entonces ahora Ricardo... Vamos a ver. Esto es. Pues ya estamos, ¿no? Pues cuando me digáis... Falta... Falta gente. Era a las cinco, ¿no? Entonces la gente estará todavía con el cafecito. Hay que dar unos minutos más. Esos minutos de cortesía. Bien. Ahí está. Bueno, ahora por un lado le vais a ver a Ricardo, a Ricardo Franco, y por otro lado en mi pantalla vais a ver las imágenes de su ponencia. Ricardo, cuando me diga, cuando digas salte, no sé, la palabra que quieras... Yo te iré diciendo la siguiente por favor. Vale. Y yo pasaré de pantalla. Eso, eso, sí. Vosotros... Pasa ya, pasa ya, pasa ya la primera, pasa ya la primera a la siguiente, pasa ya la siguiente porque... Esto es. Bien. Y los demás, si queréis, podéis poner mi pantalla más grande, de tal manera que veis la diapositiva más grande, y a él leo eis también. ¿Vale? Venga, os dejo a Aurora y a ti para que hacéis la presentación como queráis. De acuerdo. La anfitriona, que es la anfitriona, Aurorita. Una cosa, pero esperad unos minutos, que no se las sé. Es el niño que te caracteriza. A ver, serían muchas las cosas que podría decir de Ricardo Franco. Ha sido... Se me oye, ¿no? Sí. Sí, sí. Y por curar todos los demás, por favor, quitar el micrófono. ¿Eh? A Aurora y a Ricardo. Ah, vale, vale. Venga, apagamos. Empezamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Vale, pues serían muchas las cosas que podría decir de Ricardo Franco. Yo... Es un aprecio especial el que le tengo. Fue mi... Y es mi maestro. Fue mi profesor, mi amigo, mi médico, mi todo. Con permiso de concha. ¿Eh? Y deja impronta. Siempre que hace algo, Ricardo no pasa desapercibido. Deja impronta. Yo siempre le califico como un hombre del renacimiento porque sabe de todo, ¿eh? Y de casi todo. Entonces, bueno, son pocas las cosas que puedo decir en tan breve tiempo, pero me parece un lujo tenerte, Ricardo. Y espero que podamos contar contigo en otras ocasiones. Bueno, muchísimas gracias, Aurora. Bueno, al público que nos está escuchando online, pues que habrá apreciado el cariño que mutua y recíprocamente nos tenemos desde siempre. Hemos sido compañeros de muchas fatigas, de fatigas muy nobles, por cierto. Y yo, Aurora, la tengo una absoluta veneración porque es una mujer, pues, muy potente desde el punto de vista de sus iniciativas, de todo lo que ha hecho en la vida, que ha hecho cosas muy importantes. Recuerdo en la época en la que ella era vicepresidenta europea de la Asociación de Médicos contra la Guerra Nuclear. Ocupó puestos también importantes. Siempre ha estado en las causas más nobles y, además, siempre cerca de los más despavorecidos. Entonces, para mí es un referente. Ella ha dicho que yo soy un hombre del renacimiento. Bueno, pues, porque me gusta hacer muchas cosas. No soy marcusiano en el sentido de la unidimensionalidad, sino que una antigua novia que tuve, dice, este hombre hace tantas cosas que lo mismo plancha un huevo que fría una corbata, ¿no? O sea, queriendo con ello decir, bueno, pues, que me gusta diversificar mis tareas dentro de lo que es posible. Es decir, yo me dedico fundamentalmente a la asistencia médica como especialista en medicina interna en el Hospital Universitario Basurto. He sido durante 48 años profesor titular de la Facultad de Medicina en la unidad docente de Basurto. En este momento ostento el cargo de presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que es un honor para mí, una institución que ha cumplido su 125 aniversario. Por cierto, aprovecho a los que me están escuchando que mañana también online desde la Academia te mandé, Aurora, precisamente el link para que todo el mundo quisiera, porque va a haber una conferencia muy interesante precisamente sobre el COVID a cargo de Salvador Mira, que es un periodista, escritor, casi filósofo, y que ha publicado un libro que se llama La Pluma del Colibri, que es un diario del coronavirus. Todas las sensaciones que ha tenido la gente a través de un blog y el feedback que se establece entre el bloguero y el público, sobre lo que han sentido a lo largo de la primera oleada de esta pandemia que nos está asolando y que llevamos ya la segunda etapa, a ver si salimos victoriosos de ella y conseguimos, como si no se tiene miedo, doblegar la ACU. Bien, Aurora me propuso hablar sobre el proceso de envejecimiento, en lo que consiste y por qué envejecemos. Yo no estoy muy de acuerdo con el libro que tiene la pantalla de Javier González Martín, que dice que envejecer es bueno para la salud. Yo no estoy muy de acuerdo, aunque la alternativa, que es morirse, tampoco me convence más fácilmente. Y estoy seguro porque el envejecimiento es el principal factor de riesgo para la mujer del organismo. Luego hablaremos más adelante de ancianos frágiles y la inestabilidad. Ya empezó. ¿Qué tal se oye? ¿Bien? Muy mal. Muy mal, hay mucho ruido. Hay un buen ruido, no se oye muy bien. No se oye muy bien, hay mucho ruido. Cerrad los micrófonos, por favor. Yo creo que los micrófonos y también el este, que no se nos vea. Bien, ¿puedo continuar? ¿Hasta dónde habéis oído? Porque la presentación y mi reciprocidad amable hacia las cariñosas palabras de Aurora se han escuchado. Sí, sí, sí. Se ha escuchado que mañana tenéis una conferencia muy importante organizada por la Academia de Ciencias Técnicas sobre el coronavirus. Bueno, decía entonces, para continuar, que el libro este de Javier González Martín, con prólogo de Ramón Sánchez Ocaña, el periodista que se titula Envejecer es bueno para la salud, realmente no estoy muy de acuerdo con ello. Pero la alternativa, que es morirse, pues realmente tampoco me convence. ¿Y por qué no me convence? Porque las características del proceso de envejecimiento en el que estamos todos desde que nacemos, es el principal factor de riesgo para la mortalidad del organismo. Luego hablaremos más adelante de lo que es el anciano frágil y la vulnerabilidad y, bueno, en qué consiste todo esto, que además es un tema que a nosotros nos incumbe mucho en los hospitales, porque ahora estamos asistiendo precisamente a un conjunto de personas, un colectivo de personas de la tercera edad que van acumulando a lo largo de su vida un conjunto de enfermedades que los convierten en lo que denominamos pacientes pluripatológicos, pacientes dependientes y pacientes muy vulnerables a cualquier agresión. Bien, el envejecimiento introduce, que luego también pormenorizaremos, una serie de cambios bioquímicos en la composición de los tejidos y todos sabemos que aumenta la pigmentación de la piel, nos salen cantidad de impurezas y de verruguitas y de manchas, etcétera, se modifica la matriz extracelular y el tejido conectivo. El tejido conectivo es el colágeno, es la malla que rellena todos los órganos y que fundamentalmente los que me escuchan pues tendrán o les sonará porque en la piel precisamente el deterioro, los cambios bioquímicos en el propio tejido conectivo producen el envejecimiento, las arrugas y que la piel del anciano presente, diríamos, este deterioro por todos padecido y por todos conocidos. También hay un progresivo deterioro físico, cambiamos en la vitalidad, no es lo mismo la vitalidad a los 18 años que a los 30, que a los 60, que a los 50, incluso aunque hayamos llevado una vida más o menos saludable, como luego comentaré, cuáles son los secretos de la longevidad. Es decir, nos cambia la vitalidad ya a partir de cierta edad, pues ya no tenemos ganas de salir a quemar naves por las noches, al contrario de lo que ocurre con la juventud. Nos cambia la frecuencia cardíaca, llega la edad de la sarritmia, disminuye la función del riñón porque disminuye la velocidad del filtrado glomerular y hay un incremento, como decía antes, de la incidencia de muchas enfermedades que nos vuelven, nos convierten en pacientes pluripatológicos. La siguiente, por favor, la perspectiva histórica actual en cuanto a la esperanza de vida ha supuesto realmente una auténtica revolución demográfica, social, política, científica y yo diría que hasta económica, porque uno de los problemas es la sostenibilidad de los sistemas de atención social y de los sistemas sanitarios. Bien, los vascos, junto a los japoneses, y aquí tengo a una pareja de japoneses y a una pareja de euskaldunes, somos los ciudadanos más longevos y esta ganancia en expectativa de vida se ha producido a partir del siglo XX y del siglo XXI gracias a los siguientes factores que tienen ustedes en pantalla. Fundamentalmente a lo que se llama la salud pública, que es la mejora de las condiciones higiénicas. Higiene, higiene, lo estamos viendo ahora con la pandemia, se nos obliga a lavarnos constantemente las manos, a buscar barreras de protección frente al coronavirus, mantener la distancia social, la canalización de las aguas fecales, es decir, la salud pública ha sido una de las condiciones que han mejorado nuestras expectativas de vida en lo que va del siglo XX al siglo XXI. Por otra parte, el descubrimiento de que las enfermedades eran producidas por agentes transmisibles, lo que llamamos enfermedades infecciosas, porque antaño se creía que las enfermedades, las fiebres, las fiebres procedían y era la teoría del miasma, del mal aire. La gente decía, no, es que ha respirado, no sé qué cosa. Se ha quedado mudo. Ricardo, has puesto el micrófono, has tapado tu micrófono. Bueno, digo que estas expectativas de vida que han crecido del siglo XX al siglo XXI se deben a la salud pública, al descubrimiento de los agentes patógenos, de los microorganismos que son los responsables de las enfermedades infecciosas, llámense bacterias, virus, hongos, levaduras, etcétera, al descubrimiento de los antibióticos, indudablemente, que han sido las grandes armas, las grandes estrategias contra los agentes transmisibles. Dentro de los antibióticos se incluye también los antibióticos. ¿Qué decir de las vacunas? Las vacunas, la gente de nuestra edad habrá convivido cuando era niño en los colegios con compañeros que tenían unas exoprótesis, porque tenían o venían en silla de ruedas a clase, porque tenían los pobres poliomielitis. Gracias a las vacunas hemos evitado incluso la mortalidad infantil, porque hemos vencido, no vencido, estamos a punto de vencer temas como el sarampión, el tétanos, la difteria, etcétera. Es decir, por lo menos en los países en vías de desarrollo, diríamos que las vacunas han sido un arma profiláctica poderosísima. Yo aquí hago un canto para que todo el mundo aproveche este regalo que hace la ciencia a la humanidad como estrategia profiláctica frente a muchas enfermedades. Estamos a punto, ojalá que cuanto antes, de descubrir la vacuna y de aplicar la vacuna del coronavirus y realmente si la tuviésemos ahora en mano, pues no estaríamos sufriendo los confinamientos y todas las penurias de carácter sanitario y de carácter económico que está sufriendo la población. Por otro lado, dentro de estas expectativas de vida, y aquí hago un canto de elogio a nuestro sistema público sanitario, es que tenemos, por lo menos en Europa, la accesibilidad a las prestaciones asistenciales y lo que se llama la universalización de la cobertura sanitaria. Y en concreto en Euskadi, pues tenemos, comparativamente con otros países, comparativamente con el resto del Estado, digamos un sistema público que responde eficazmente a las demandas de los ciudadanos. Y por último, esa reducción drástica de la mortalidad infantil. ¿Quién nos recuerda a sus abuelos o sus bisabuelos que nos contaban que, bueno, que habían tenido X hijos, pero que se habían muerto bastante antes de llegar al uso de razón, a lo que se llamaban los siete años. De hecho, mi bisabuela, que se llamaba Eustaquia Petronila y era de Mundaca, a la pobre se le morían todos los hijos antes del año de nacimiento. De tal manera que cuando nació mi abuelo, que nació en Bermeo, pues la mujer hizo una promesa que era subir casi de rodillas hasta San Juan de Castelboache para depositar allí un exvoto en agradecimiento de que por fin le había vivido uno de los hijos, que fue mi abuelo Sotero Vicario. La siguiente, por favor. Bien, actualmente, para que os fijéis en las expectativas de vida del siglo XXI, en el mundo, una década de 10.000 personas es centenaria, ha llegado a los 100 años. En España, en el Estado español, en el 2025, dentro de cinco años, existirán ocho millones de personas mayores de 65 años. Ocho millones es un colectivo de votantes muy importante. Yo doy ánimos a los jubilados para que se consoliden en una asociación y consigan sus reivindicaciones, porque no hay partido político que asuma, diríamos, una victoria electoral con tanta gente. De tal manera que, jubilaos de España, uníos y jamás seréis vencidos, por lo menos en las reivindicaciones salariales, para que no se pierda poder adquisitivo ni calidad de vida en esas etapas tan sensibles de la vida. Como hacen los israelitas, en Israel no hay problemas de pensiones, del cuantum de la pensión, porque hay un partido, precisamente, de pensionistas que ganan siempre las elecciones y luego están en el Parlamento y pueden discutir, diríamos, las cifras del cuantum de las pensiones. Y tenemos, en este momento, unas expectativas de vida, en el momento del nacimiento, ahora, de hasta 82 años. De tal manera que, superadas las tasas de morbilidad y de enfermedades infecciosas, a medida que envejecemos, la espada de Damocles, lo que se cierne sobre nuestras cabezas de humanos, obviadas, obviamente, las catástrofes naturales, las guerras, etcétera, o como decía el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela con la que el gracejo decía que, salvo incendio chancro o accidente, se cumple la sentencia de William Osler, que confirmaba que la edad del hombre es la edad de sus arterias. Y esto es realmente cierto, porque, la siguiente, por favor, hoy nos morimos, la siguiente, por favor, se me escucha, nos morimos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares que están ganando en el ranking, diríamos, prioridad sobre el cáncer, es decir, de ictus, de infartos, de problemas de riego en las piernas, esto lo saben muy bien los diabéticos, que acaban incluso amputándose la gripe y había que añadir en estos momentos lo que nos está ocurriendo con el coronavirus, porque a fecha de hoy, todavía no se han actualizado los datos, existe casi 50 millones de afectados en todo el mundo por coronavirus y han muerto más de un millón de personas y en el Estado español han muerto entre 40.000 y 60.000 personas si son fiables las estadísticas que nos aporta el Ministerio, que no son del todo muy fiables. Bien, y como vivimos más, enfermamos más y de entre los 70 y 75 años un alto porcentaje de la población, como he dicho al principio, se convierte en pluripatológica independiente muchas veces, que dicho sea de paso, es lo que genera unos gastos tremendos en las arcas del Estado que pronto, si no corregimos determinadas situaciones, será insostenible. La siguiente, por favor, pero como dijo este gran investigador alemán, la ciencia avanza funeral tras funeral. Esta frase de Max Planck ha generado la fantasía colectiva de que somos inmortales. Y de hecho, fíjense, se ha desarrollado en el mundo a través de una academia americana que se denomina Academia Americana de Medicina Anti-Envejecimiento, que se fundó en 1922 por los doctores Olatz y Goldman y que cuenta con más de 20.000 miembros en más de 100 países y cuyo objetivo de esta Academia Americana de Medicina Anti-Envejecimiento es precisamente investigar, promocionar la investigación, los métodos para retrasar, para optimizar el proceso de desendectud humana y cuyos avances científicos pueden ustedes, si lo desean, encontrar en una publicación que se llama International Journal Anti-Aging Medicine. Por supuesto, nadie quiere morir, nadie quiere morir, salvo las 3.500 personas que se suicidan, desgraciadamente, cada año en este país, en España. La siguiente, por favor. Quiero hacer una breve digresión acerca del ancestral anhelo humano de la inmortalidad. Hace un año, en 2019, tuve ocasión de participar en la presentación, como crítico, de un libro que se titulaba Aspectos Jurídicos Científicos de la Criónica en Seres Humanos, el derecho a vivir después de la muerte y lo presentó el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Deusto, Francisco Lledo Yahweh y una bióloga, Susana Infantes Esteban. Bien, la lectura de este libro y la crítica me provocó una especie de catarsis reflexiva acerca del mundo surrealista que se nos avecina. Yo les invito a que lo lean porque no es ciencia ficción, es decir, existen ya incluso establecimientos, empresas que se dedican a congelar cadáveres, lo que se llama la criogenización, para después en un futuro devolverles a la vida si es que la metodología, la técnica y la ciencia avanza para recuperar esos tejidos congelados, devolverlos a la vida. Imagínense usted lo que puede ocurrir, que dentro de 100 años toquen el timbre de nuestra casa, aparezca un tataranieto y una especie de zombi al otro lado de la puerta diciendo que es tu tatarabuelo y que viene a instalarse en tu casa después de que te has gastado todo el patrimonio que te dejaron tus ancestros. Pues bien, yo pude superar esta catarsis reflexiva acerca del mundo surrealista, como he señalado, con una frase de un poema de Manuel Alcántara, desgraciadamente fallecido, el gran columnista que todos los días nos alegraba con sus comentarios y tiene un poema que dice cuando termine la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierten. Bien, hasta la fecha se desconoce el mecanismo por el cual envejecemos. La siguiente, por favor, Tocayo, Ricardo. Bien, circulan por ahí hasta ocho teorías al respecto. Yo no quiero molestarles con palabras tan difíciles como estocástico o no estocástico. Bien, entre los mecanismos de envejecimiento hay un 75% de científicos que propugnan que los procesos que determinan el envejecimiento ocurren de forma aleatoria, de forma azarosa. Y los que se llaman no estocásticos son los que propugnan que el envejecimiento obedece a una especie de obsolescencia programada, es decir, a normas genotípicamente predeterminadas en un 25% de los casos. Ahí tienen ustedes todas las teorías. Yo no voy a detenerme en todas porque les he hecho una especie de fusión doctrinal para que resulte comprensible, una especie de cocina de fusión para que la teoría del envejecimiento que a continuación les voy a explicar les resulte apetecible y digerible. La siguiente, por favor. En 1956, este gran autor e investigador, Harman, lanzó la teoría de los radicales libres. Esto sí creo que se queden con esta idea porque lo voy a explicar. Los radicales libres o de la peroxidación, que es lo mismo. Y entre paréntesis, la palabra ero significa especies que reaccionan con el oxígeno, que es exactamente equivalente a la teoría clásica del daño genético acumulado. Bien, esto significa que lo epigenético, es decir, que los radicales libres son metabolitos, son sustancias producto del metabolismo normal de las células, de cualquier célula, y que lo que hacen si se acumulan en exceso es alterar, diríamos, la secuencia del DNA y evitan o impiden la reparación, diríamos, del genoma de la propia célula e impiden su reproductibilidad. Bien, esto nos lleva a hablar del límite de Haifling. La siguiente, por favor. Bien, el límite de Haifling, y ya voy progresando en la doctrina del envejecimiento, es lo siguiente, el límite de Haifling es la capacidad que tienen las células de duplicarse, de multiplicarse, cada multiplicación que tiene una célula eucariota hace perder a su cromosoma estos puntos negros, que no sé si con la flecha los puedo, estos puntos negros, que son como flecos en los extremos del cromosoma, de esto sabe mucho Aurora, porque hizo una tesis doctoral precisamente sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en los linfocitos, que fue un excelentísimo trabajo de investigación, y entonces cada reproducción va provocando un acortamiento de estas partes negras que señalo como flecos extremos de los cromosomas, que se llaman los telómeros, es decir, cuando los telómeros se acortan a la división celular, cuando se detiene, se paraliza. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a su vez a hablar del P53. ¿Qué es el P53? El P53 es una proteína que la denomina un guardián del genoma y actúa sinérgicamente con las llamadas telomerasas. Hemos dicho que los telómeros son esas prolongaciones extremas de los cromosomas. Bueno, pues la telomerasa es una enzima que impide precisamente el acortamiento de esos telómeros. Con ello quiero decir que hay una sinergia entre el P53, que es una proteína que inhibe el desarrollo de los tumores, que impide el desarrollo del cáncer y la telomerasa que por otra parte pues favorece que las células sigan reproduciéndose y por lo tanto diríamos prolonga nuestra vida, prolonga el envejecimiento. Esto es una especie de contradicción. Es decir, ¿por qué? Porque el P53 es un supresor de tumores pero la telomerasa es un incitador a la longevidad. Pero cuanto más mayores somos, mayores posibilidades tenemos de generar cáncer. Al principio del siglo XX no se conocía el cáncer porque la gente no tenía expectativas de vida más allá de los 45 o 50 años y ahora como se vive casi hasta los 100 o más de los 100 como luego veremos, pues la gente va acumulando, puede tener cánceres que los va superando o no los va superando a lo largo de su vida. Por lo tanto, el P53 actúa a su vez como guardián y también como asesino al mismo tiempo. Bien, y esto del P53, la siguiente, por favor, es algo que es de palpintante actualidad. Fíjense, en la Universidad de San Paulo, en el Instituto Estatal del Cáncer en Brasil, en San Paulo, el profesor Estrasus ha conseguido usar un virus que es el que tienen ustedes en pantalla en la microscopía electrónica, un virus manipulado genéticamente con el P53 y lo ha introducido dentro de las células de ratones con cáncer de próstata, dentro de las células tumorales prostáticas que como saben el cáncer de próstata está muy ligado a la edad y está muy ligado también, diríamos, a factores hormonales en el varón. Entonces, manipulando este virus ha conseguido como un misil introducirlo dentro de las células y acabar o impedir la reproducción cancerosa de esa neoplasia de próstata. Bien, la siguiente, por favor. Como decía, la telomerasa y aquí en este esquema un tanto cómico, pues es el enzima que impide el acortamiento de esos telómeros que están en los extremos, ahora están dibujados en rojo y que propicia la longevidad de las células. Por lo tanto, la telomerasa regula tanto el ritmo de envejecimiento como la posibilidad de que se desarrollen algunos cánceres porque cuanto más avanzamos en edad más posibilidad de tener cánceres tenemos. Existen cuatro escenarios la siguiente, por favor, posibles dentro de ese juego entre la cantidad de P53 que insisto es un inhibidor de la formación de tumores y las telomerasas que impiden que el telómero se acorte en la reproductividad celular. Los cuatro escenarios son estos que tienen en pantalla. La telomerasa normal provoca un envejecimiento progresivo y un P53 normal pues provoca un riesgo de cáncer estadísticamente normal aceptable en la población general. Pero si aumenta la P53 imagínense que ahora por ingeniería genética y esto ya se están haciendo estudios consigamos introducir dentro de las células P53. Entonces tendríamos un riesgo disminuido de cáncer porque es un antitumoral pero tendríamos un envejecimiento acelerado debido a una mayor destrucción de los telómeros. Conclusión no hay aumento de la longevidad. El tercer escenario sería una telomerasa sobreexpresada excesiva que nos provocaría un envejecimiento retardado porque impide el acortamiento de los telómeros pero con un aumento de riesgo de cáncer aumentado de tal manera que no hay aumento de la longevidad en todo caso habrá un riesgo de cáncer aumentado. Lo ideal el desideratum sería que la telomerasa esté sobreexpresada pero también el P53 porque actuarían sinérgicamente conseguiríamos un envejecimiento lentecido y un riesgo de cáncer disminuido por lo tanto la conclusión sería un potencial aumento de la longevidad si evitamos que nos mate el cáncer pues estamos aumentando también la longevidad que de eso se ocupa diríamos las telomerasas y de eso se ocupa el P53 porque evita la aparición de los cánceres. Bien, la siguiente por favor. Bien, esto que tienen en pantalla es el ejemplo que nos da la naturaleza y en la que se han basado muchos estudios sobre el envejecimiento. Este chaval de 17 años que parece un matusalén se llama se llamaba porque ya murió Sam Burns y aparece ahí con 17 niños con 17 añitos al lado de sus padres. Este se convirtió en el rostro público más conocido de esa enfermedad congénita que se llama progeria la progeria o síndrome de Hutchinton Gilford. Este chavalín me recuerda no sé si ustedes vieron en el año 1998 una película de Javier Fresser que se llamaba El milagro de Petinto que era una película absolutamente surrealista y los dos protagonistas que aparecían como marcianitos se parecen a este pobre chaval que ya falleció Sam Burns porque esta enfermedad produce un aceleramiento de envejecimiento y los niños de 7 años parecen ya abuelos de 80. pero esta enfermedad nos ha enseñado mucho a los médicos a los científicos acerca del papel de las telomerasas el cáncer y el envejecimiento. Bien, ¿qué tipos de cambios la siguiente por favor se producen en el envejecimiento? Y aquí entramos ya en lo que llamamos anciano frágil. Bien, los cambios que se producen en el envejecimiento favorecen la aparición de lo que denominamos fragilidad. La fragilidad se define como una reserva orgánica escasa que va asociada a un elevado riesgo de vulnerabilidad. El concepto de anciano frágil pues en la imagen lo tienen viene ligado por ello a la edad y desde un punto de vista médico-técnico se define como sujetos como personas especialmente predispuestas al fracaso orgánico ante cualquier circunstancia lesiva ante cualquier enfermedad cualquier operación cualquier diríamos noxa a la que tengan que enfrentarse. Bien, las personas mayores la siguiente por favor son identificables por su fisionomía por la configuración general de su cuerpo a pesar de que hoy en día los intentos fantásticos en algunas ocasiones de la cirugía plástica y estética eso que en el lenguaje coloquial se llama tuneado con chapa y pintura hay gente de 70 75 años que han pasado por clínicas de cirugía plástica y bueno se asombra el reconocimiento se asombra su rejuvenecimiento y no tengo no tiene usted más que echar mano a las listas del famoseo para que vean bueno pues que hay gente que se mantiene gracias a la cirugía plástica con una apariencia más juvenil que lo que corresponde a la cronología expresada en su propio carne de identidad en su propia fecha de nacimiento bien con la edad perdemos estatura a partir de los 40 años aproximadamente un centímetro cada década vamos siendo más chiquitines esto es atribuible a la pérdida de masa ósea a la desecación de los discos intervertebrales entre las vértebras a la reducción de los propios cuerpos vertebrales que a veces se aplastan se acuñan por la osteoporosis aquí hay una redistribución de la grasa del tejido adiposo con una tendencia a fijarse fundamentalmente en el tronco de forma centílpeta a la pérdida de la masa muscular esto es peligrosísimo en el anciano lo que llamamos sarcopenia que a veces está muy ligado no solamente a la inactividad física sino también está ligado al déficit de vitamina D la misma vitamina que vale para el hueso para evitar la osteoporosis sirve también para mejorar el trofismo de los músculos porque una pérdida de la masa muscular es peligrosísima porque el sujeto no se tiene de pie se cae y luego se rompe sus huesos se rompe la cadera o cualquier otro hueso bien se pierde agua sobre todo intracellular en definitiva el envejecimiento es un proceso progresivo endógeno y del etéreo porque todos son efectos diríamos nocivos para que el individuo porque nos oxidamos nos arrugamos y nos encogemos por decirlo en tres palabras y de forma clara bien respecto la siguiente por favor a los cambios que se producen en el envejecimiento pueden ocurrir por las siguientes circunstancias bien por pérdida total de determinadas funciones esto les ocurre a las mujeres allá entre los 45 50 55 años cada vez quizás más retrasada la supresión de sus estrógenos lo que llamamos menopausia lo que llamamos climaterio digo que cada vez más retrasada y además también modificada porque yo puedo a una persona de 45 años que ha perdido la regla mejorar o prolongar su estructura hormonal administrándole estrógenos para evitar que nos haga una osteoporosis o para evitar incluso que haga un proceso de arteriosclerosis es decir que la deprivación hormonal en las mujeres en la época de la menopausia diríamos un cambio más del envejecimiento la siguiente por favor o puede ser por cambios funcionales secundarios a otros estructurales es el caso de la pérdida progresiva de la función de los riñones por disminución del número de nefronas que es la unidad funcional del riñón donde se produce la orina y entonces puede haber una insuficiencia renal diríamos porque disminuye el número de nefronas la siguiente puede ser también en tercer lugar por pérdidas o limitaciones funcionales pero no se observan alteraciones estructurales como es por ejemplo la reducción lo que tienen ustedes en pantalla es la representación de una fibra nerviosa periférica y entonces en las personas mayores se ve haciendo un electromiograma que es una técnica de neurofisiología que hay una disminución de la conducción en la fibra nerviosa en esos cables que son los axones de las neuronas pero cuando uno mira al microscopio diríamos esas neuronas con sus axones pues no ve no ve que haya alteraciones morfológicas es decir es una reducción es una limitación funcional sin alteración estructural la siguiente por favor pueden ser por cambios secundarios a fallos o interrupción de los mecanismos de contrarregulación todos los seres vivos tienen mecanismos biológicos que se contrarregula una especie de feedback entonces cuando una mujer climatérica pierde los estrógenos pierde la progesterona aumentan las hormonas de la hipófisis las gonadotropinas con la edad determinadas sensores que tenemos en en las grandes vasos como es la aorta las carótidas o determinados quimio receptores etcétera no funcionan bien y entonces tenemos problemas de regulación por ejemplo de la tensión un anciano puede ocurrir que se levante rápidamente de la silla y no le funciona el varorreceptor que regula la tensión y de repente pierde tensión y se cae al suelo desmayado o que el sujeto por eso las personas mayores verán ustedes que en verano a 28 grados van con un chal o van incluso más arropadas que el resto de la población porque tienen alterado su sistema de termorregulación tienen siempre frío yo que tengo una madre de 97 años ayer la llamé hacia las 11 de la mañana a ver qué tal estaba y me dice estoy en la cama porque tengo mucho frío no habían encendido la calefacción central y la mujer no podía soportar la temperatura que supongo que tampoco sería tan baja pero tiene 97 años y ya ha perdido diríamos la capacidad de termorregularse o de regular su temperatura la siguiente por favor bien puede ser por exceso en el aumento de función esto ocurre mucho también en los ancianos lo que se llama la secreción inadecuada de una hormona que es la hormona antidiurética que es la misma hormona que se llama también vasopresina esta hormona antidiurética hace que no nos deshidratemos que no estemos todo el día haciendo pis y a través del filtrado glomerular y de la diuresis es decir de la cantidad de orina pues nos deshidratemos esto evita es una hormona que regula nuestro equilibrio hídrico pero en las personas mayores puede haber una secreción inadecuada de esta hormona lo cual conduce a que pierdan sal lo que se llama hiponatremia a que al perder sal caigan en situaciones de hipotensión aun siendo antes hipertensos a que disminuyan el volumen de su sangre y las consecuencias que tiene eso sobre la tensión sobre el corazón y sobre el cerebro muchas veces y sobre todo en personas que utilizan antidepresivos y psicofármacos muy habituales a estas edades nosotros encontramos en el hospital mucha gente que viene precisamente con un problema de estos secreción inadecuada de la hormona antidiurética y vienen sin sodio sin sal vienen hipotensos y además vienen con un apagón de sus funciones cognitivas vienen en estado casi de semicoma la siguiente bien y por último hay cambios que solo trascienden cuando aumenta la demanda es decir cuando se pone en marcha en funcionamiento una persona sorda solo sabemos si es sorda si la hablamos y no nos oye una persona que es presbita es decir que no ve bien de cerca solo sabremos que es presbita cuando le damos a leer algo y el hombre tiene que alejarse el móvil o el libro de la vista porque no ve bien de cerca o una persona que tiene mal regulada diríamos su ritmo cardíaco pues ahí tiene la imagen de un anciano que está corriendo y su electrocardiograma que tiene al lado pues no se mueve no se acelera cuando uno hace ejercicio físico el compás del corazón va más deprisa hay lo que se llama un ataque cardíaco de acuerdo con el esfuerzo físico en las personas mayores resulta que hacen el esfuerzo físico pero el corazón no les acompaña de acuerdo al ritmo que tenían que seguir bien y ustedes se preguntarán la siguiente por favor vamos a vamos a prescindir de esto la siguiente se preguntarán hasta cuándo podemos vivir hasta que Dios quiera bien ahí tienen a una señora que se llama Jean se llamaba Jean Calment que falleció en 1997 a la edad de 122 años y fumando sin parar a lo largo de la vida bien yo mi primer consejo es que no fumen el tabaco es el mayor antioxidante es el mayor cancerígeno no produce más que desgracias es la adicción más desgraciada que ha inventado la humanidad y que no fumen digo que no beban en exceso y que se mantengan delgaditos y activos fíjense bien delgaditos y activos presten la siguiente presten bien presten atención a lo que a continuación les voy a decir la siguiente por favor respecto a los beneficios de la restricción calórica para un envejecimiento saludable en el año 1935 ya han pasado muchos años pero sigue vigente estas primeras experiencias de Mackay pues comprobó que la restricción calórica provoca una prolongación en la vida duplica la vida en los roedores en las ratas donde él primeramente experimentó sometió a un colectivo de ratas a una dieta hipocalórica y vio que los que comían poco pero diríamos con nutrientes y con oviolementos suficientes pues vivían el doble de los que estaban muy gordos y estaban con dieta que se llama adlibitum donde comían lo que les daba la gana todo esto se comprobó posteriormente en levaduras en moscas en gusanos en peces etcétera y últimamente se ha investigado y se ha comprobado y ahí tienen los monos resus y en humanos es decir los hallazgos no pueden ser más prometedores respecto a la teoría de Makai que aún sigue vigente en el sentido de que la restricción calórica y el envejecimiento es saludable la siguiente por favor esas personas niponas japonesas centenarias de la región de Okinawa que aquí aparecen como como ancianos felices han sido o han seguido a pies juntillas el principio de Confucio de evitar comer hasta saciarse junto con un estilo de vida como ven relajado y activo esto corrobora en vivo y en directo las ideas primigenias de Makai sobre la restricción calórica es decir estos matusalenes amarillos como implica su raza asiática se alimentan a base de frutas de verduras de algas de hierbas y de pescado apenas prueban la carne y nada de leche y nada de azúcar ellos toman mucha soja como saben la siguiente por favor la restricción calórica viene definida como aquella alimentación que induce a la subnutrición ojo digo subnutrición no digo malnutrición subnutrición es una dieta equilibrada pero con menor cantidad de alimentos es un mecanismo adaptativo evolutivo que protege a los individuos en tiempo de hambruna permitiendo sobrevivir con escasos recursos energéticos viven y diríamos los recursos energéticos son a base de la raza precisamente que les sobra ahora está muy de moda la llamada ayuno intermitente precisamente basándose en este principio de Mackey de Mackey de la restricción calórica la siguiente por favor fíjense si es importante lo de la restricción calórica que amplía la esperanza de vida en hasta un 40% si se inicia en la juventud una persona que con 20 años mantiene el peso que le corresponde según el índice de masa corporal y lo mantiene hasta los 70 ese va a vivir el doble de la persona que sea obesa y de su misma edad y en un 20% si se inicia en la edad adulta es decir todavía estamos a tiempo la restricción óptima consistiría en rebajar entre un 30 y un 60% las calorías las calorías necesarias siempre y cuando nos aseguremos que sean calorías producto de nutrientes con contenidos esenciales es decir hidratos de carbono proteínas lípidos oligoelementos elementos traza etcétera existen también fármacos y alimentos que mimetizan los efectos de la restricción calórica como es un inmunosupresor que bueno lo cito aquí pero no lo usamos más que en determinadas patologías una cosa que es muy importante y se le está dando una trascendencia terrible desde el punto de vista dietético que son los flavinoides polifenólicos que es un producto que se llama resveratrol que se encuentra en las uvas en el maní en los frutos tipo bayas y que es el responsable de la llamada paradoja francesa ustedes habrán oído hablar que Francia es el país que más vino consume por habitante pero resulta que los franceses son los que menos patologías de carácter vascular es decir infartos ictus etcétera tienen porque el vino precisamente lleva este flavinoide polifenólico el vino es bueno es un alimento pero en sus justas medidas para evitar porque como lleva alcohol son calorías vacías y entonces pueden incrementar diríamos nuestro cuantum de calorías y provocarnos esas lorzas indeseables esas tripas cerveceras que produce el alcohol la metformina esto quizás le suena a los que me están oyendo y son diabéticos porque es un antidiabético oral universalmente utilizado en la diabetes tipo 2 en la que se produce el efecto que produce es una mejor utilización de la insulina a nivel periférico la siguiente por favor hay dos oligoelementos bueno aquí tienen que la dieta mediterránea o la dieta japonesa en Okinawa contiene precisamente alimentos shirt alimentos son alimentos antioxidantes como son el agua de soja el tofu la manzana fresas fíjense la uva el kaki los frijoles el repollo las cebollas la alcaparra el cacao es el mejor antioxidante que existe la cúrcuma de la que se saca el curry el jengibre etcétera es decir tenemos un arsenal de alimentos antioxidantes tanto en la dieta mediterránea como en la dieta de Okinawa por eso los vascos y los japoneses somos los más longevos del mundo los vascos cada vez menos porque aquí se come muy bien se come una dieta mediterránea muy sana pero se come en exceso y se bebe en exceso y eso no es nada conveniente para perpetuar nuestra diríamos nuestra condición la siguiente bien existen dos oligoelementos que siempre tienen que estar presentes en las dietas que he comentado de restricción calórica que son el zinc y el selenio todo lo que viene a continuación la hormona de crecimiento la testosterona los estrógenos salvo en menopausias precoces etcétera el DEA que es la de epi epiandosterona esto se ha unutilizado en su día pero han quedado absolutos porque no han demostrado en absoluto y además pueden ser peligrosos por ejemplo una persona con una hipertrofia de próstata un varón si toma excesiva testosterona adicional pues la próstata puede alcanzar un tamaño tremendo o puede inducir también la formación de tumores bien la siguiente por favor todo esto tiene una base científica es decir que la restricción calórica para argumentar y reforzar diríamos los criterios que estoy ahora vertiendo y el envejecimiento saludable estos mecanismos mediante los cuales la restricción calórica es eficaz contra el envejecimiento se basan en que mejora la eficacia del metabolismo de las grasas de los lípidos disminuye el peso corporal hemos dicho que los gordos viven de media 15 años menos que la gente delgada y disminuye el volumen del tejido adiposo con lo cual nos hace más ligeros preserva nuestras articulaciones de la artrosis inhibe por otra parte el depósito de lípidos en tejido no graso como puede ser en las arterias fomentando la arteriosclerosis lo que decía William Osler la edad del hombre es la edad de sus arterias es la edad de sus cañerías lo que nos riega los tejidos disminuye un factor de crecimiento derivado de la insulina en un 25% disminuye los niveles o aumenta de leptina y adiponectina que son reguladores del apetito y de la distribución de la grasa aumenta la sensibilidad a la insulina solo con adelgazar conseguimos muchas veces bajar la tensión arterial no necesitar medicamentos antihipertensivos y además abolir la diabetes tipo 2 que está muy ligada a la obesidad de hecho hoy se habla más que de obesidad de diabesidad porque conjuga el ser gordo con el ser diabético disminuye la temperatura corporal e inhibe porque la grasa de la tripa no es inocua porque libera factores proinflamatorios y se produce una arteritis no una arteriosclerosis sino una arterioscleritis en los vasos sanguíneos bien la siguiente por favor y ya finalizo ya con un con un como siempre con un poema para hacer más amable y agradable esta charla esta señora que ven es Gloria Fuertes yo la tengo una adoración especial porque me parece una de las mejores poetas que ha dado el siglo XX y además con esa ingenuidad y con esa vindicación en su condición de mujer además feminista y con ese gracejo que tenía